Por todo lo del mundo se están formando organizaciones satánicas, cada vez más fuertes. Pero estas ologias, organizaciones diabólicas, satánicas, pues son formaciones en principio de los más prominentes de la tierra, incluidos reyes y reinas. No crea que son vulgares, cualquiera. Políticos, jueces, presidentes de gobiernos, sobre todo el Vaticano, jesuitas, opusés, religiosos. O sea, son organizaciones muy potentes, que controlan el mundo entero, incluidos por judíos, rochis, roquefellos, o sea, los satanistas que controlan el mundo, o parte del mundo, casi todo. Lo cual quiere decir que los medios de comunicación están extremadamente controlados. Para estas personas, yo soy un grano en el culo, pero fuerte además, canceroso. Porque claro, el hecho de que yo tenga en mi haber, con la ayuda de Dios, descubrimientos que de un manotazo, de un plumazo, desbarato todas sus organizaciones mundial, eso no les deja dormir tranquilos. Es así. Imagínense el tema principal de mis descubrimientos, aunque hay muchos. Intentar sacar gigantes dentro de rocas. Montones de ellos, pero a varios metros. Vivos. Claro, están en el estado letargo, porque están vivos. Basta va a seccionar las rocas, sacarlos y empezar a respirar. Se han sacado varios. ¿De dónde se cree que han salido muchos gigantes que se han visto muchas veces ahí en África, en las islas del Pacífico, en diferentes partes del mundo, en la India, en Norteamérica? ¿Pero de dónde creen que han salido esos gigantes? Puertas interdimensionales. Del pasado. ¿Y a dónde creen que van a parar millones anuales de hombres, mujeres y niños desaparecidos? Al pasado. O sea que las puertas interdimensionales, puertas del espacio y del tiempo, pues están por toda la Tierra. Ahora, en Egipto, están en Norteamérica, en Sudamérica, en todos los países, esas puertas cuadradas, gigantescas, en las islas. ¿No se dan cuenta ahora la gente de qué son esas puertas? ¿Han visto alguna vez un reportaje en los medios televisivos que hable de los gigantes, o tan siquiera de los esqueletos de gigantes hallados en todo el mundo? Que con astucia la UNESCO mandó quemar todos. No le dejarían jamás sacar ni una sola caja de las miles de cajas que hay en los almacenes de Norteamérica cuando hay en Smithsonian. Allí había miles de esqueletos de gigantes. Y la UNESCO mandó quemar todos. O sea, un crimen contra toda la raza humana. Ojo, porque el quemar los gigantes, los esqueletos, es ocultar la visión clara y efectiva de que los gigantes son los hijos de los demonios. Mirando las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4, habla de la rebelión de ángeles. Se vinieron a la Tierra, se formaron cuerpos humanos y tuvieron hijos con las mujeres. Millones de mujeres que son transferidas del presente al pasado, antes del Iluio. Y tuvieron gigantes y llenaron la Tierra. Claro, todo esto deforma por completo el sistema mundial, que está basado en actos satánicos, en mentiras, en fraudes. 30.000 religiones diferentes, logias, orcultistas, satanistas, videntes... O sea, el mundo entero gobernado por demonios. Por eso, lógicamente, hay guerras, hay religiones satánicas, matanzas, sacrificios de niños, desaparecen millones de niños, tranquilamente. Y los medios de comunicación, ciegos, sordos y mudos, nada de gigante, nada de rocas, de niños, desaparecidos, nada, nada, nada. El fútbol. Pan y gladiadores para el pueblo, nada más. O sea, ¿ustedes se han oído hablar de algún medio de comunicación en la vida alguna vez? Tan solo la palabra esqueleto de gigante, señores, es que han aparecido miles. Ni una sola vez. Está prohibido terminantemente. Usa un medio de comunicación, uno solo, que se le ocurra decir, bueno, han aparecido esqueletos gigantes, donde han ido a parar todos. Eso ya, esa le cierra la cadena. Lo multan. Los encarcelan. Ya no nos dejan abrir más. Una cadena televisiva. O sea, es una persecución brutal, diabólica. ¿Por qué se cree que soy el personaje más perseguido del planeta? ¿De casualidad? Tengo descubrimientos que de un plumazo se borra todo el sistema de cosas. O sea, es curioso. Como todo está basado en mentiras, en burradas, en tradiciones, rituales, misticismos, reyes, religiones, ocultistas, etc. Todo es mentira. Todo es un fraude para dominar, explotar a la gente, y amenazar y matar a la gente. O sea, todo es una mentira. Pero claro, aparezco yo de la nada, y empiezo a sacar cosas que ya son molestas. Y no paro. Ni me pueden parar. Y claro, empiezo a sacar los gigantes dentro de rocas, el arca de la alianza, las naves de Salomón, los cuerpos de Salomón, los saúres dentro de rocas. Como conozco los lugares, es pan comido para mí. Y más cosas, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, eso da miedo. Da miedo a todas estas entes satánicas. Miedo. Porque dice, este tío, hablando de mí, este tío, ¿qué talento tiene? ¿De dónde lo saca? Cuando yo soy el único que desde meses, o quizás años, ya no sé, desde que empezó el conflicto con Corea Norte, soy el único que ha dicho, no hay nación en el mundo que tenga armamento atómico nuclear, que funciona. Ni Norteamérica, ni Corea del Norte, ni Rusia, ni China, ni India, ni Irán, nadie. Ni una sola bomba atómica nuclear funciona. Están todas desactivadas. Lo he dicho yo. Y, ¿cómo se cumple? Claro que se cumple. Ahora, todas las naciones esas, que se esquivan el asunto, ya dicen que van a desarmarse, que no quieren saber más del aumento nuclear, que quieren la paz, que quieren la angonía, la paz y seguridad, que no van a hacer más pruebas nucleares, van a destruir todo el sistema atómico nuclear. Mentira. No tienen nada. Porque no funciona ninguno. Y como son unos fantoches, Corea del Norte, unos perturbados mentales, cuando ya empiezan a olerse que algo raro sucede, pues quieren unirse todos. Bueno, ya con la excusa, no, vamos a unirnos a desarme nuclear, la paz, la seguridad, el amor, el diálogo y tal. Porque ya no amenaza Corea del Norte al mundo entero, ni Rusia, ni China, ni nadie. Porque ahora se les sabe el plumero a todos. Porque ahora están todos espantados y asustados. Y dicen, pero bueno, y ellos todos dicen, este tío, Alberto, que además viene como era un monarca, un monarca que va a investir y deshacer todo. Y que es el único que dice que nuestro armamento nuclear no funciona y es verdad. Y unos se hablan con otros, contra el espionaje de Rusia, contra América, China, y dicen, anda, pues sí, es verdad. ¿De dónde saca este tío la información? Si este tío es verdad y lo de los gigantes en Torroca es verdad, porque ya hemos sacado varios. Si es verdad lo de las naves Salomón, si es verdad el alcalde de la Alianza en España. Y ellos dicen, si este tío saca el robot de la cueva, que por eso hubo el fraude y los escándalos en Toledo con mi descubrimiento en la cueva de Hércules, amenazando de muerte a mis abogados, en la alcaldía. Pero si eso es criminal, diabólico, que en la alcaldía se llevó millones y en el consuelo de Toledo, millones, pidieron millones para cerrar el lugar que yo les dije y tapear las cuevas de Hércules. En Callejón de San Jiménez 3, uno de los túneles que va a la cueva. Hay montones de túneles en Toledo. Pasaremos por otros. Hubo ese escándalo en Toledo engañándome a la alcaldía diciendo que lo iban a hacer público. Me escribieron cartas, los tengo todos cogidos por sus partes. Me escribieron un e-mail que les dé la información que me van a ayudar a hacer los públicos, bla, bla, bla. Y cuando he leído la información, amenazaron a mis abogados de encarcelar y arruinar la vida y la carrera y a su familia. Pero usted se imagina esa mafia diabólica, criminal, pero lo hacen descaradamente y no pasa nada. Y pasó con la Antena 3 lo mismo. Lo mismo, idéntico. Que vamos a hacer un contrato que es fantástico el descubrimiento de los que entran de rocas. La Antena 3 te va a ayudar, lo que haga falta. El 60% para la Antena 3 de la exclusiva, el 40% para ti. Esto es a escala mundial, bla, bla. Hacemos un contrato que le mande información, le mande información y amenazan a todo el mundo. Y silencio. Yo no sé lo que se llevaría Antena 3 de los satanistas, ocultistas, de los reyes, porque voy a por los reyes a deshacer todo el sistema y a por todas las religiones, Babilonia y la Grande. Se deshacen todas. En el momento que saquemos los gigantes y luego saquemos las madres, los gigantes, los padres, los demonios, eso ya es tabú. Las logias, los satanistas los tienen reverenciados como dioses. Por eso verá que en todas las catedrales, monasterio, iglesia, templos, todas las cristas, todas, sin excepción, hay rocas gigantes que le hacen velas y sacrificios. Las rocas con gigantes, con los padres de los gigantes, los cuerpos con cabezas o baladas, los padres, los demonios. Y las madres, y saúl, les rinden culto sagrado de toda la vida. Y ahora empiezo yo, hace tiempo ya, y están súper asustados diciendo, hostia, este tío que nos ventila, que nos acaba el negocio a todos. Ellos están reuniéndose, el grupo de Berger, reuniones secretas, diciendo, bueno, que este tío hay que acabar con él, que este tío de un plomazo, se hace todo el sistema, se lo lleva el suelo por delante de todo. Y claro, amenazas a los medios de comunicación a muerte, todos los días. Que no hable Alberto Canosa, y además aparezco como gran monarca, proféticamente, el único monarca del mundo que aparece proféticamente por varias profedías de todo el mundo. Hispano-alemán de la familia de Alberto Canosa, que revelará todos los ismas y misterios, que hará grande España, que deshará todo el sistema satánico. Irá por todas, a muerte con ellos. Claro, es un momento crucial de la historia de la humanidad. Si no fuera por ángeles de Dios que están en la tierra, yo no estaría vivo hace años. Y además, voy a hacer más cosas grandes. Empezaremos deshaciendo las nobleszas. La de la reina Inglaterra está garantizada que cae. Y empezaremos por España. Porque la reina Doña Leticia, que no por nada la están haciendo en un cerco de propaganda negra contra ella a escala nacional, para que todo el mundo la odie, para que se suicide Doña Leticia, para que se vuelva loca, se divorcie. Los demonios la quieren asustar también. Porque va a ser muy molesta. Los demonios que pasan en la varela del tiempo hacia el futuro ven lo que Doña Leticia va a hacer. Va a soltar cosas y va a enseñar cosas para deshacer la monarquía en España y luego las de Inglaterra y las de Holanda, las de Bélgica, todas. Van a caer todas de lo que va a sacar Doña Leticia. Y más va a sacar el crimen de su hermana Doña Erika Ortega Casolano. Y ya sacará nombres y detalles y dónde pararon, quién pagó y las niñas de Alcácer, los niños del bar España, va a sacar cosas y entonces la están haciendo un cerco a Doña Leticia de una propaganda negra por todo el mundo, que todo el mundo la odie, que se vuelva loca, se divorcie, se vaya o se muera. Pero no la van a eliminar, lo he dicho en múltiples vídeos, porque va a hacer un trabajo para el bien de la humanidad. Va a ser la reina más popular del mundo, por lo que va a saltar. O sea, la vuelven loca. Y ya he dicho muchos vídeos y los vuelvo a repetir para que estés con tranquilidad, que no tema Doña Leticia. Yo como gran monarca la tengo protegida y no es ninguna fantasía. Ya he dicho, todo lo que yo he dicho sale siempre. El descubridor de los gigantes de roca es de la Alianza. Ellos piensan, si este tío, hablando de mí, tiene acceso y da órdenes al robot, el robot amenaza al mundo entero. Sale de la cueva y empieza a demoler Toledo, España entera, Madrid y toda la ciudad y deshace. Como hay profecías incluso la película de Hollywood habla de un robot que deshace el mundo. Y luego el arco de la Alianza para los que se escondan en búnkeres los saque también allí muertos. El arco de luz de energía que sale del arco de la Alianza deshace no ya los edificios la gente. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues esto va a suceder pronto. Por lo cual, es obvio que los medios de comunicación y todo el mundo estén en temor y que haya unas arrestencias día tras día. Cuidado con Alberto Canosa. Cuidado ni mencionarle lo gigante en Rorocan ni mención porque si no os destruimos a todos y os acabamos. Eso le dicen, como le hicieron a mi abogado Oscar Marín, si ayuda a Alberto Canosa en la Código de Hércules, le dijeron a él y a todo el abogado de España, deshacemos o sepultamos con el abogado os arruinamos la vida y la carrera. De hecho, le arruinaron la vida y le eliminaron luego. Oscar Marín, Salvador, abogado mío de Entoledo, de la Código de Hércules. Y preguntan Antena 3, mucha gente ha escrito miles de cartas. A ver si le responden. Escriban un mensaje, Antena 3, ¿qué pasó con el contrato que hizo Alberto Canosa? Con usted le va a sacar gigante. Apuesten a que no responden jamás. Puede ser toda España de manifiesto. No responderían. El terror les domina. Les han advertido que de Alberto de San Invención siquiera, como en Toledo, vayan a la alcaldía de Toledo y su otro alcalde, al alcalde que amenazó a mis abogados y expulsaron por ladrón y su camión de prensa, por chorizo. Hay otro alcalde y me entiendan. Ahora, escríbanle a que no le responden. Así que digan, bueno, este señor, Alberto Canosa, descubrió la Código de Hércules, estudia en Toledo, conoce un montón de descubrimientos, tiene e-mails y correos electrónicos del sacral de Toledo José Manuel Molina y su comenta presa diciendo que enseñe la Código de Hércules que le van a ayudar y luego le amenazaron a él y a su abogado, hombre, y expropiaron millones de euros del consulio de Toledo del gobierno español para hacer museo. Ahí no hay museo. Hay un tendereto, una marquesina esa, un doxtrador y un tío repartiendo propaganda de Toledo. Y los túneles los tapiaron todos, varias veces, con adoquín y luego con un espejo antibalaz. Bueno, pero qué cachondeo es este, qué mafia criminal es esta. De todas maneras, hagan lo que hagan, van a fracasar. Lo sacaré todo. Eso lo pueden tener garantizado. Y gracias a Dios, a su ayuda que tengo y a miles de guerrilleros que me están apoyando, eso es pan comido. Eso está más garantizado, que lo voy a sacar todo, más que la muerte y el pago de impuestos. Hay que tranquilos, guerrilleros, porque estamos en la recta final de estos grandes acontecimientos. Revelaré todo. Y con ello se deshará el sistema de cosas completo. O sea, se desmorona todo el sistema. Porque todo es un fraude. ¿Quién cree que asesina a millones de niños que desaparecen anualmente de la tierra? ¿Quién cree que los sacrifica a los demonios? ¿Por qué los demonios están tan rabiosos en los últimos días que les queda allá? Como dice la Biblia, hay de la tierra y el mar porque el diablo ha descendido a ustedes después de echarlos del cielo porque saben con gran cólera que tienen un corto periodo de tiempo. Revelación capítulo 12, versículo 9 al 12. Ya les queda poco tiempo. Pocos cortes de pela a sus sociedades y fechas de judicidad para todos ellos. Así que guerrilleros, ánimo, que esto ya está a punto de caramelo. Así que a por ellos que son pocos y cobardes.